Ahora sí tengo que cambiarme toda la ropa Porque ahora toda está todita de guasa Los zapatos está sin suela, la camisa está rompía El pantalón está suda Y es porque pasó la conga llamando que te arrolla Y yo me metí en la conga porque yo no he hecho patra Porque si la conga pasa, todo el mundo sale a roya Y si la conga pasa, todo el mundo sale a roya Los compadres están tocando y yo me voy a debaratar Y si la conga pasa, todo el mundo sale a roya Esta conga está acabando y yo me voy a enganchar Y si la conga pasa, todo el mundo sale a roya Música Hay que pa' la trocha, pa' San Agustín, pa'l guayabito, pa'l guayabito Oye, dame una yaca con chivo, no, dámela con cangrejo Que tenga bastante salsita, que le voy a jalar de todo Te voy a prender, Alberto Treme, un caché cocote Almenares, que vamos pa' San Agustín, a tomar A casa de Juan Bautista, y ahí está la furguita Y de Buenedia, y Chico, y un cachabao y a tacito Y vamos pa' Casa de Clara, calle Nueva y Matiz La mañana, y usaron un callo, dame mi tontara Parrolla, 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 parrolla ¡Ahhh!